En la anterior crítica de cine, hablamos de la película La Razón de Estar Contigo, la cual obtuvo una calificación de 7.2, como leerá la película de esta ocasión. Y ya con el anuncio de las películas nominadas a los premios Oscar, se han estado estrenando algunas de ellas en los cines mexicanos. Ya sabemos que en nuestro país llegan tarde estas películas por razones comerciales. Por cierto, si te gustan estas críticas, ayúdame compartiendo estos videos para que cada vez más gente los conozca, que puedan tomar una decisión al momento de decidir ver alguna película, pero bueno, vamos a comenzar. Y muy buenas gracias por estar una vez más en esto llamado Gandhi World. En esta ocasión hablaremos de la película Luz de Luna o Moonlight, con su título original en inglés. Chiron es un joven de Miami que a medida que va creciendo, se enfrenta a diversos problemas en su casa, en la escuela y que lo hacen ir descubriendo su identidad. Dirigida por Barry Jenkins es una película estadounidense de drama, ganadora del globo de oro a mejor película dramática, con 8 nominaciones a los premios Oscar y que está basada en la obra In Moonlight, Black Boys Look Blue, de Tarell Alvin McCraney. La historia está dividida en tres capítulos que nos presentan la vida de Chiron. Desde pequeño, como lo molestan sus compañeros en la calle, el niño se la pasa huyendo, es débil, no quiere estar en su casa, con su madre que es adicta a las drogas, no tiene papá. Hasta que se encuentra con un hombre que lo protege y con el que forma una especie de relación padre-hijo. De esta manera vamos siguiendo el crecimiento de Chiron, pasando por la adolescencia y llegando a la adultez, con los conflictos que en cada etapa tiene que enfrentar este chico tímido, que no es capaz de expresar sus emociones. La película retrata la realidad de algunos hogares en donde los padres no se hacen cargo de sus hijos, no les dan el apoyo emocional que necesitan, está la ignorancia, las drogas, el conflicto de descubrir la sexualidad. Especialmente en el caso de esta cinta en donde el protagonista es un hombre de raza negra y aparte es gay, así que pasa por situaciones muy abrumadoras. Pero en el camino también hay personajes que apoyan a Chiron. Está este hombre llamado Juan, que es un inmigrante cubano y que tiene a su novia Teresa. Ellos se preocupan por este joven. También está su amigo de la escuela, Kevin. Las actuaciones del elenco adolescente y adulto son muy buenas. Hay escenas bastante creíbles en donde el protagonista, desde el niño, el adolescente y el adulto, sin muchas palabras cada uno transmite esa impotencia. A Ashton Sanders le salen unas lágrimas muy conmovedoras. O la sinceridad de los demás actores ante lo que estaban interpretando te llega. Participan también Trevance Rhodes, Andre Holland, Naomi Harris, Pahershal Ali, Janelle Monae, Alex Hibbert. En cuanto a la fotografía, creo que se intentó ser diferente con la cámara en cada etapa del protagonista. Al principio juega con los movimientos. Esta parte a mí me resultó un tanto extraña, un poco pretenciosa. Algunas tomas no dicen mucho, hay algunos close-ups movidos. La paleta de colores y el uso de la iluminación con algunas luces también de colores le dan su propia personalidad a la película, que fue filmada en Miami, Florida. Por cierto, sus realizadores trataron de hacer algunas grabaciones en locaciones en los que ellos crecieron. Con un diseño de producción muy realista, con cambios en la caracterización de acuerdo a la evolución de cada personaje, está el uso de sangre, heridas y algunas canas, que estas a mí me parecieron un poco falsas para la mamá de Chiron. El score de Nicholas Brittle es ligero, triste, porcumentos, angustiante. Las canciones que llegan a escucharse son las mismas que los personajes van poniendo. Tenemos así una película que presenta la discriminación hacia lo diferente, hacia la debilidad, incluso dentro de un grupo social que es discriminado, centrándonos además en un sector que es peligroso, descuidado en valores, siendo ahí en donde se desarrolla esta historia de autodescubrimiento. De un chico que prácticamente crece solo, es conmovedora, tiene algunos clichés en las dinámicas y conflictos de los personajes, como el que algunos compañeros obligan a un amigo a golpear a otro que está sintiendo algo más por él. Es un poco pretenciosa, su ritmo es lento, no es aburrida pero en un punto sí se siente que necesita que suceda algo más. Así que si esperas una película excesiva que esté muy centrada en la homosexualidad, o que sea una historia muy impactante y novedosa, no será así. Pero si quieres un drama sobre el crecer solo en un ambiente adverso, siendo alguien diferente a la mayoría, donde no hay apoyo ni respuestas de los más cercanos, tienes que verla. Recuerda que también puedes dejar tu calificación en mi comentario para tener la oportunidad de aparecer en el próximo video. Y a continuación vamos a ver lo que nos dejaron en el anterior video de película, la cual fue La Razón de Estar Contigo. Y tengo saludos nuevamente para Johnny Garciat, ya sabes que si tú también quieres saludos los puedes dejar aquí abajo en los comentarios o en las redes sociales, en donde en todos lados me encuentras como Gandhi World. Recuerda darle like a la página de Facebook para que puedas ver las críticas de las películas a las cuales no les hago un video. Y ya saben que siempre les agradezco que sigan apoyando estos videos, y que juntos sigamos luchando por cumplir nuestros sueños. Y con eso llegamos al final del video de esta ocasión. Yo te recuerdo que puedes pasar a suscribirte, darle like al video, pasarte por los canales en los cuales participo, deja un comentario. Te recuerdo a las redes sociales, está el Twitter, está el Facebook, el Instagram, el Snapchat, en todos lados me encuentras como Gandhi World. Déjame un comentario y dime qué te pareció esta película, si ya la viste o qué esperas de ella, si aún no la has visto. También comparte tu calificación para darnos una idea de que tanto le gustó al público. En realidad merece todas estas nominaciones a los premios a Oscar. Incluso crees que merezca ganar la mejor película por Sobre La La Land. Y bueno, muchísimas gracias por todo el apoyo que le dan a este canal, por hacerlo crecer. Y ya, con eso me despido. Recuerda luchar por tus sueños y siempre hacer un mundo mejor. Mi nombre es Gandhi y esto fue Gandhi World. Me parecía interesante cómo iban a tratar este tema de la homosexualidad y el racismo, pero realmente la historia no se centra en ello, sino en una persona que simplemente tiene que descubrirse a sí mismo, sin mucho apoyo ni conocimiento, en un ambiente que no lo deja vivir tranquilo. Me agradó la película, no me pareció excelente, porque a pesar de que tratan de evitar el cliché en la imagen de los personajes, no se salva de clichés en cuanto a las situaciones. Así que ya sabes que con estos videos de película tú puedes tener una referencia al momento de decidir ver una y que al final lo más importante es que generes tu propia opinión y que tú disfrutes la película. ¡Suscríbete al canal!